Más de un millón de hogares salvadoreños son beneficiarios del subsidio del gas. Por eso, el gobierno impulsa la distribución de la tarjeta solidaria, la cual entrará en vigencia el próximo 1 de enero. Los gobiernos anteriores se dedicaron a gobernar para un pequeño grupo de privilegiados. Este gobierno está favoreciendo a la inmensa mayoría del pueblo que son las familias más pobres del país, que necesitan la ayuda del Estado. Profunda alegría para Santa Ana la Grande, que está recibiendo este día el honor de la visita. La tarjeta solidaria sustituirá a Duy como documento para recibir el beneficio. Es por eso que los beneficiarios deben activarla antes del 31 de diciembre, llamando al 2590-9090. Acerca de un millón trescientos mil hogares salvadoreños, un millón trescientos mil hogares salvadoreños que reciben el subsidio al gas. Estamos hablando de más del 80% de las familias salvadoreñas. La ayuda se traduce en ahorro para las familias que se benefician con el subsidio. El presidente Funes manifestó que con su llegada al Ejecutivo se arrebató el subsidio de manos de contrabandistas y que el bloque arenero siempre se opuso a la medida. El subsidio no lo necesitan los contrabandistas. Este gobierno le quitó el subsidio a los contrabandistas. De acuerdo al mandatario, un millón trescientos mil hogares se están viendo beneficiados y que antes, cuando se entregaba el subsidio a las empresas de gas propano, se perdían 20 millones de dólares al año. Con imágenes de Jaime Gómez se informó Luis Manegas, ATV Noticias.